Música Sueño cuando eras pequeño Sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía Cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sigo sin tu mirada Sofía ¿Por qué no? ¿Y por qué no me dices la verdad? ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, ¿cómo te mira? Mira Sofía, sin tu mirada Dime Sofía, ¿cómo te mira?